Wilson Arias comenzó campaña del petrismo en contra de Sergio Fajardo con foto al lado de Robert Fernández y el excandidato le respondió, no hay cortina de humo que tape el desastre. El congresista Wilson Arias recordó que durante las elecciones de 2022 Sergio Fajardo se reunió con Robert Fernández, pero Fajardo le recordó que él votó en blanco. En una publicación en su cuenta X, el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, recordó durante el proceso electoral de 2022. El excandidato Sergio Fajardo se acercó a una posible alianza con Robert Fernández, rival de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales celebradas el 19 de junio de ese año. Sin embargo, Fajardo le respondió por la misma red social que no le queda bien desinformar y que Arias intenta hacer una cortina de humo por los recientes escándalos del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro Urrego. El congresista perteneciente a la bancada del Gobierno Nacional en su publicación escribió, no olvidar esta joya, post en el que también compartió un video en el que Sergio Fajardo estaba hablando con respecto a su reunión con Robert Fernández en las últimas elecciones presidenciales. Nos sentamos a conversar, a discutir sobre nuestros programas de gobierno, a encontrar las coincidencias y a mirar dónde tenemos que hacer ajustes. El propósito es que, si logramos avanzar identificando los temas que nos preocupan y en los que queremos trabajar, eventualmente eso se convierta en un programa de gobierno que después se transforme en el plan de desarrollo para un gobierno. Ese es el objetivo en el que estamos, está claro, comentó Fajardo en aquella oportunidad tras una reunión con el fallecido Rodolfo Hernández. Algo anterior agregó que, estamos conversando, discutiendo temas, revisando las coincidencias y mirando a dónde creemos que hay que hacer ajustes. Esperamos que este proceso nos lleve a tener un programa de gobierno que después se convierta en el plan de desarrollo para un gobierno encabezado por Rodolfo Hernández. Hacia allá vamos. Hasta el momento, ese es el primer paso. No obstante, ocurrente a esa publicación por parte del senador Wilson Arias, el político Sergio Fajardo, decidió responder por medio de su cuenta X. El exalcalde de Medellín comentó que, finalmente, dicha alianza entre él y Hernández lo llevó a puerto y terminó votando en blanco en aquellas elecciones del 2022, por lo que señaló que el congresista estaba desinformado. Adicionalmente, mencionó recientes controversias relacionadas con el gobierno nacional y dijo que, en vez de una joya como mencionó Arias en su publicación, tenía perlas, como la crisis en el ICTEX, el regreso de Armando Benedetti a Colombia como asesor presidencial, los nuevos detalles que se conocieron sobre el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres . Además, dijo que no había cortina de humo que tapara los hechos antes mencionados. ¿Joyas? Acá hay unas perlas. Benedetti, destrucción del ICTEX, UNGRE, recorte presupuestal, corrupción por tantos lados, etc. No hay cortina de humo que tape el desastre. Voté en blanco y él lo sabe, no le queda bien desinformar. Replicó por medio de su cuenta X el ex candidato presidencial Sergio Fajardo. En cuanto a las polémicas que mencionó Sergio Fajardo en su mensaje contestando a Wilson Arias, tras dejar su cargo como embajador de Colombia ante la PAO, Armando Benedetti asumió un nuevo rol como asesor en el Departamento Administrativo de la Presidencia, movimiento que generó cierta controversia. El anuncio de su nuevo cargo como un láser entre la Casa de Nariño y el Congreso se hizo público después de que su hoja de vida fuera publicada en el sitio web de la Presidencia de la República. Con respecto a otra de las polémicas que Fajardo puso sobre la mesa para abordar la crisis del Instituto Colombiano de Cresto Educativo y Estudios Técnicos en el exterior ICTEX, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes programó un debate de control político para el martes 3 de diciembre de 2024, a partir de las 8 de la mañana. Este encuentro tiene como objetivo discutir la falta de recursos que afecta a más de 200.000 jóvenes colombianos que buscan acceder a la educación superior.